Los Pocas Nueces Radio que llegan a partir de este momento con su actualidad. Una delegación uruguaya viajó a China junto al doctor Tabaré Vásquez. Desde Pocas Nueces, hoy, sombras chinas. Vamos entonces con el primer acto. Podemos ver, en el acto protocolar, un representante del PIT-CNT le ofrece un mate a un representante chino. Y el chino le dice que está lavado y si trajo yerba para ensillarlo. Vemos como el del PIT-CNT se va. Vamos entonces con el segundo acto. Observamos como nuestro presidente le dice claramente a un político chino que gracias a nuestra ministra, la industria textil va a crecer muchísimo. ¿Por qué? Pregunta el chino. Bueno, porque Carolina cose. Plop. Muy bien. Bueno, ahí vemos a Astori. Aparece Astori. Ajá. Ah, no, 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 no. No es Astori. Es Marcelo Tijera. Es Marcelo Tijera, perdón. Bueno, entonces tercer acto. Seguidamente podemos observar como, bueno, a ver, me parece que a dos chinos se corta la luz. Bueno, seguramente debe ser un problema con la llave T-Chino. Muy bien, ellos saben mucho de llaves. Entonces vamos con el cuarto acto. Ahí vemos que la delegación uruguaya se hace un ratito para ver el partido contra Colombia. Ahí vemos como la lleva cuadrado. La lleva cuadrado, la lleva, engancha, mete una, mete dos. Y ahí vemos como Palito viene, se asoma y hace un quite perfecto sin FAU. Muy bien, Palito sin FAU. El marcador derecho se aproxima a la jugada. Ahí, a ver, ese, ese quién es? Ese, y ese, y ese quién es? Bueno, ahí va el derrama. Entonces vamos con el quinto acto. Vemos como la delegación uruguaya le muestra sus principales preocupaciones a los chinos. Ahí vemos como, ahí vemos como, vemos una disputa. Vemos como siguen disputando. Y bueno, al final ganó el más poderoso. Muy bien. Vamos entonces con el sexto acto. Podemos observar como realizan un intercambio protocolar de productos lácteos. Nuestro presidente le da una horma de queso colonia y recibe un queso alpa. Porque es muy famoso el alpa chino. Plop. Vamos entonces con el séptimo acto. Cuando llegaron a China, se dieron cuenta que tienen un gobierno comunista. Que algunos califican como autoritario y corporativista. Con muchas restricciones en algunas áreas como la libertad de prensa, derecho a tener hijos, etc. Entonces llamaron a Luis Almagro. Para que dé su opinión porque está calificado para hacerlo. Ya que lo hace con otros países. Luis Almagro dijo... No, no te parece. Está todo bien. Cada país tiene el gobierno que quiere. Pero qué producción. Pocas veces radio. Impresionante. Unos capos. No, no, no. Impresionante. Se están riendo. Se estarán riendo.